Mi corazón es muy entregado, ama con pasión, es muy delicado Está muy solito y no se vaya a enfermar, está muy solito y no se vaya a enfermar Mi corazón es muy entregado, ama con pasión, es muy delicado Nos estoy regalando porque ya no lo quiero Nos estoy regalando porque ya no lo quiero Estoy regalando a mi corazón, alguien que no quiera y le dé amor Nos estoy regalando a mi corazón, alguien que no quiera y le dé pasión En el estado de Hidalgo, sonido X, H, E, Z Mi corazón es muy entregado, ama con pasión, es muy delicado Está muy solito y no se vaya a enfermar, está muy solito y no se vaya a enfermar Mi corazón es muy entregado, ama con pasión, es muy delicado Nos estoy regalando porque ya no lo quiero Nos estoy regalando porque ya no lo quiero Estoy regalando a mi corazón, alguien que no quiera y le dé amor Estoy regalando mi corazón, alguien que lo quiera y le dé pasión Estoy regalando mi corazón, alguien que lo quiera y le dé amor Estoy regalando mi corazón, alguien que lo quiera y le dé pasión Naoki Rojas, esta es tu copia Estoy regalando mi corazón, alguien que lo quiera y le dé amor Estoy regalando mi corazón a alguien que lo quiera y le dé pasión Estoy regalando mi corazón a alguien que lo quiera y le dé amor Estoy regalando mi corazón a alguien que lo quiera y le dé pasión